Bienvenidos a Noticiero Lakefront, yo soy Denise Coronel, gracias por acompañarnos. El Centro de Éxito para Estudiantes proporciona apoyo para el creyente profesional. Aquí en Our Lady of the Lake, la Universidad proporciona a todos los estudiantes con múltiples servicios para ayudarlos a alcanzar excelencia académica a través de su Centro de Éxito. El Centro de Éxito para Estudiantes incluye Servicios de Consejo, Servicios para Deshabilitados, el Programa Escolar McNair y Desarrollo de Carrera y Exámenes. Treinta y seis estudiantes de Our Lady of the Lake recibieron el reconocimiento presidential de Servicio Voluntario para el Año Académico de 2016 a 2017. Para recibir el reconocimiento de Iniciativa de la Casa Blanca, estudiantes tienen que participar en 100 horas o más de servicio a la comunidad dentro de 12 meses. Leslie Hernández y Alexa Mora fueron parte de los estudiantes que recibieron esta especial medalla. ¿Has estado esperando recibir tu reembolso de ayuda financiera? La espera casi se acaba. Reembolsos esperan a ser procesados el 31 de enero. Estudiantes que tengan fondos extras esperan haberlos en su cuenta aproximadamente 14 días. Para más información puedes visitar la oficina bancaria de la escuela. ¿Buscas algo diferente para comer en la escuela? Ya no hay que buscar. Cada semestre la Asociación Estudiantil de Gobierno trae camiones de comida a la escuela para que los estudiantes y personales disfruten en el pasado camiones de comida que han participado, incluyen la Lady Picosa y comida asistatiza. Reportado para su noticiero Lakefront, yo soy Denise Coronel.